Si te dijera amor mía Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que en el eco no amenazan Ni sé que salga la luna Al filo de su guatana Presiento que tras la noche Vendrá la noche pasada Quiero que no me ame Amor mío al alba Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Como en las últimas flores Parece que adivinará Que el día que se avecina Viene con hambre a trasladar Presiento que tras la noche La noche pasada La noche pasada La noche pasada La noche pasada Esta silenciosa danza Maldito baile de muertos La noche pasada 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 La noche pasada